¡Qué rica manzanita! Manzanita, manzanita, manzanita de mi pueblo Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Desde el árbol te he robado, calladito de tus dueños Desde el árbol te he robado, calladito de tus dueños A mi cuarto te he llevado, peladita te he comido A mi cuarto te he llevado, caladita te he comido Inocente manzanita, merdecita te he encontrado Ha pasado mucho tiempo, pero yo ya te he pasado Porque ahora los ladrones no las dejan madurar A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar Porque ahora los ladrones no las dejan madurar A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar Y en Lima, Rubí y la familia Camisán García Veinando está A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar Y en Lima, Rubí y la familia Camisán García A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar A las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar Y en Lima, Rubí y el суд de mi buena Ya 27 A las tiernas también le dejan madurar brands tan donde laaremos amnist осв cited A las tiernas homosexuales a la familia Camisán García de tus dueños, a mi cuarto te he llevado, peladita te he comido, a mi cuarto te he llevado, caladita te he comido. Inocente manzanita, nuevecita te he encontrado, me ha pasado mucho tiempo, pero yo ya te he gozado, porque ahora los ladrones, no las dejan madurar, a las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar, porque ahora los ladrones, no las dejan madurar, a las tiernas manzanitas, haciéndolas pecar. MJM Producciones y la familia Jiménez Moreto, un saludo, un saludo. De tu casita yo te robé, ay calladito de tus patitos, a mi cuartito yo te llevé, ay que riquito lo disfrutamos. De tu casita yo te robé, ay calladito de tus patitos, al montecito yo te llevé, ay peladita de tu casita yo te robé, ay calladito de tus patitos, al montecito yo te llevé, ay que riquito lo disfrutamos. De tu casita yo te robé, ay peladita yo te comido.